Hola que tal, esto es Periférico y en este video te voy a mostrar como puedes descargar el driver de wifi para tu computadora de HP de una forma rápida y muy sencilla. Y antes de continuar quiero decirte que en la descripción de este video y en el primer comentario vas a encontrar un link donde podrás descargar un driver de red universal y al final de este video te dejaré uno donde enseño a utilizarlo. Ahora si, empecemos. Lo primero que deberás de hacer es identificar cuál es la marca, perdón, cuál es el modelo de tu PC. Para esto te vas a ir a inicio y vas a escribir TXDiag. Cuando abras esta aplicación, entonces desde donde dice modelo de sistema podrás ver el modelo de tu sistema de HP. Entonces, una vez con esto, lo que debes de hacer es dirigirte hasta tu navegador preferido. En este caso yo me voy a ir a google.com desde el navegador Google Chrome. Una vez acá, vas a escribir el nombre de tu marca, HP, y vas a entrar a la página oficial. Como puedes ver, esta es la página oficial. Te fijas acá en el dominio, dice hp.com. Y lo que haces es que ingresas a la página oficial. Una vez acá, entonces vas a buscar la opción que te permita descargar el driver. Por lo común está en soporte, software y driver. E ingresas a esta opción. Cuando hagas clic, entonces serás redirigido hasta una parte de donde podrás seleccionar qué tipo de driver es el que quieres. Si el de un impresor, una laptop, una computadora de escritorio u otro dispositivo que haya hecho HP. En este caso, yo voy a seleccionar escritorio, porque mi PC es escritorio. Y acá, lo que debo de hacer es escribir el modelo. Esto voy a poner esto así para verlo. Y voy a escribir HP Elite Desk 800 G1 SFF. Como puedes ver, es este Small 4 Phantom PC. Este SFF tiene que ver con Small Factor PC. Selecciono. Y le doy a enviar. Bien. Como puedes ver, desde acá te va a aparecer el modelo del PC para que puedas reiterar. Y HP, en este caso, te pone una imagen de tu computadora. Como es esta, entonces, lo que yo debo de hacer es dirigirme hasta donde dice Driver de Network. Estos son todos los drivers de red para mi computadora en concreto. Acá aparecen 5. Puede ser que en tu computadora aparezcan más o aparezcan menos. Todo dependerá del sistema operativo que estés utilizando. En este caso, como puedes ver, es Windows 10 de 64 bits. Los ponemos a DX ya para confirmarlo. Windows 10 Pro de 64 bits. Y listo. Lo que debes de hacer es descargar el driver de red. En este caso, yo no lo haré porque ya lo tengo. Pero, lo que debes de hacer es simplemente elegir, descargar e instalar el driver a partir de aquí. Cualquier cosa, déjame saber en los comentarios para poderte dar alguna ayuda si no me di a entender correctamente con este video. ¡Suscríbete al canal!